¡Vamos! ¡Vamos a pieza! ¡Vamos a pieza! ¡Qué alegría! ¡Ya empezamos la campaña electoral! ¡Esta vez! ¡Ya no lo dices! ¡Soy con esta suspensión! ¡Prende la paz unido! ¡No sé cuál se pone de sí! ¡El corazón rendido! ¡Con un paso volvemos! ¡Ellos quieren manipular! ¡Ocutando la realidad! ¡Déjame vivir al mar! ¡Ellos jamás que volcar! ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Que las cosas han cambiado! ¡La misión! ¡La misión! ¡Aquí no se ve de los dos! ¡Ya estamos cansados! ¡No sé que hay atado! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya estamos cansados! ¡Que la humildad y el cuerpo llevo el coche! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya estamos cansados! ¡Que la impunidad de orgullo que ha estado! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya estamos cansados! ¡Por eso quitaré hasta ser escuchado! ¡Hasta que te antes! ¡Hasta que te larguen! ¡Hasta que te invento! ¡Es главное! ¡Hasta que te love! ¡Hasta que te acompañan! ¡Hasta que te mundial! ¡Gracias!